¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¿Cómo se aparece? Este chico se aparece mucho a su abuelo. ¿A quién es su abuelo? Señor, el padre, el abuelo de... ¡De fin de eso ya! ¡Alento, legal! ¡Qué feliz! ¡Eh! ¡Mény, mény! ¡Vamos! ¡A la depuración! ¡Justo! ¡Sé, miro, Brasilio, acá, pues sí! ¡Niño, anciano! ¡Eh! ¡Qué bien que te vas a ir! 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 ¡Se acabó! ¡Qué tal, hermano! ¡Por mí no te vas a ir! ¡Qué me vas a ir con todo! ¡Eh, David, me dejás un poco! ¡Vamos, le he enseñado el rato! ¡A quién es lo que nos ha ir! ¡Iten! ¡A quién es lo que nos va a ir! ¡A quién es lo que nos va a ir! ¡Gracias! 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 Y una niña de quince años, me tiende en el purgatorio, me tiende en el purgatorio, y una morena me mata. ¡Ay, ay! Dejó a mis amores, madre, de nuestro lado duelen. Dejó a mis amores, me tiende en el purgatorio, 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 y una morena me mata.